Y empezó este temblor, primero la alarma, después el movimiento, y ahí lo viviste, Irving. Estoy contigo, ¿cómo están las cosas ahora? Adelante. ¿Cómo estás, Miquel Otoniel? Te saludo con muchísimo gusto desde el Paseo de la Reforma. La verdad es que aquí está en calma después de este sismo de magnitud 7.5 que lamentablemente dejó en Oaxaca, donde se originó una persona fallecida y una persona más lesionada, de acuerdo a los reportes preliminares, aquí en la capital del país, dos personas heridas. Hay que platicar que en lo que corresponde el Paseo de la Reforma con la Alcaldía Cuauhtémoc hemos hecho un recorrido y la verdad es que sin novedad, al frente donde hubo una revisión minuciosa de los inmuebles fue en las instalaciones del Aceido y los edificios contiguos a la Fiscalía General de la República. Incluso ahí, hasta hace unos minutos, permanecían algunas personas afuera en espera de la conclusión de las revisiones. En Tlatelolco también echamos un vistazo ahí, pues fue una mañana donde muchísimas personas se pusieron nerviosas por el sismo, platicamos con ellos. Por un momento dije algo, me va a caer encima y hasta aquí quedé, ya lo único que me quedó fue atravesar. Ya para la tarde, mi querido Tonía, la verdad es que Tlatelolco está en calma, como justo este el Paseo de la Reforma, a la altura ya de lo que sería Avenida Juárez. La verdad es que muy pocos automovilistas a esta hora de la tarde. Los edificios que están también justo aquí son edificios que algunos sufrieron evacuaciones con el sismo del 2017, ya no se volvieron a utilizar y unos más pues no están con personas porque evidentemente algunos todavía permanecen en este proceso de confinamiento por la epidemia de COVID-19. Por lo pronto, es la información de esta tarde, insistir en que hay que mantener la calma, mantener las revisiones, para eso están los teléfonos de emergencia y comunicarse de cualquier alcaldía para que puedan hacer las revisiones en los inmuebles en caso de que alguien vea alguna situación rara. Por lo pronto, la información de esta tarde.